El festejo de Halloween en Nowhere Collectibles recibió a uno de los periodistas y crítico de cine más prestigioso de Argentina. A continuación te vamos a pasar a mostrar lo que fue la charla sobre el cine de terror con el reconocido Alexis Puig, donde nos pudo deleitar con toda su sabiduría y conocimiento acerca del género del horror. Y Franco, que es el alma mater de Nowhere Collectibles, está decidido hacerlo una vez por mes al mes. Así que, un aplauso para él, un aplauso para todos. Y obviamente, como estamos celebrando Halloween, estamos celebrando el horror, el terror. Las historias del terror, las historias de monstruos. La narración de terror, obviamente, llega a nosotros como humanos casi desde tiempos realmente remotos. Porque esta cuestión de contarnos historias, historias que tienen que ver con lo fantástico, con lo sobrenatural. En algunos momentos, en algunos puntos, es una cuestión religiosa para muchos. Pero la realidad es que estas historias fantásticas nos han cultivado desde niños. Estoy seguro que a todos ustedes, siendo chicos, este terror les gustaba. Pensando que les podía dar miedo. Como a mí y a mí también. No podía dejar de ver películas de terror, pero en la noche obviamente no dormía. Y ahí estaba justamente lo interesante de esto, ¿no? Disfrutar de algo que a uno le causa favor. Pero con la seguridad de saber que es ficción. A veces sí, a veces no. Y hoy vemos personajes como Leatherface, o como Jason, o como Michael Myers, pero en realidad son el fruto de algo mucho más remoto, más antiguo, que asustó en su momento también a nuestros abuelos, a mis abuelos, a mis abuelos y demás. Los monstruos clásicos. Los monstruos clásicos que primero, obviamente, llegaron a nosotros y tal vez las narraciones boca en boca, pero después es una letra literativa. Los grandes monstruos, que fueron los padres fundadores, casi todos provienen del mundo literario. Mi preferido, obviamente, es el don de Drácula, es Drácula. Para mí, la creación de Brad Stoker manejó un hito dentro del género de horror. Y dentro del género, literario, ustedes saben que... ¿Han leído Drácula? ¿Quién es Drácula? ¿Una? No creo mucho de los ejemplos. ¿Quieres cuatro? Bien, bien. A ver. ¿Quién es Drácula? Más allá de que es una novela tremenda, es una novela que marcó un antes y un después como una literatura porque está escrita y armada a través de diarios y cartas. Algo que, finalmente, no ocurría dentro de la literatura moderna de ese momento. Entonces, es un antes y un después de la literatura. Todo lo que vemos en Drácula, todo lo que leemos en Drácula o en la historia, lo leemos a través del texto que mando escribiendo los personajes, ya sean diarios personales, ya sean telegramas, ya sean cartas, y es realmente impresionante. Drácula, Drácula, obviamente fue uno de los primeros mitos que llegó al cine. Y no llegó en Estados Unidos al cine. Obviamente, Vera Lugosi, el Drácula de Universal fue... Ah, vino Michael, bien, gracias. Drácula de Vera Lugosi, obviamente, fue un putapiencial, pero el primer Drácula de cine, el primer Drácula fue alemán. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es, no? Los Feratus, claro, los Feratus. 1922, película muda, Frédéric Mournau, pleno expresionismo alemán. Un actor, Max Schreck. ¿Actor o vampiro? ¿Saben que hay un hito creador del actor? Muchos piensan que Max Schreck no era un actor, sino que era un vampiro. Que Frédéric Mournau consiguió en Rumania un vampiro real para que haga la película. ¿Y por qué muchos piensan esto? Bueno, porque Max Schreck, cuando uno busca fotos de él, fotos, digamos, de civil, no se parece en nada al personaje que vemos en la película. Y no era todo maquillaje. No era todo maquillaje. Muchos dicen, no, después inventó una historia alrededor del actor. Y en realidad el que está en la película es un rompido de arte. Hay muchos mitos alrededor de eso. Pero la realidad no es que la película no será, porque es un peliculón, es increíble, estuvo perdido mucho tiempo, marcó también bases dentro de lo que es el primer Drácula. ¿Por qué estuvo perdida los Herácula? Bueno, porque Frédéric Mournau hizo la película sin derechos. Hizo la película Drácula sin comprar los derechos. Y le cambió un par de cosas. Le cambió el nombre a Drácula, le cambió el nombre a alguno de los personajes, la localización. Pero claro, la viuda de Brian Stoker, que tenía los derechos de mirar a la película, le parió. Obviamente ganó un juicio. Y en el juicio, el juez decidió que se quemen todas las copias de la Nortefera. Y se quemaron todas las copias. Y estuvo perdida años, décadas. Hasta que alguien en un sótano encontró un rollo de desarrollo de la Nortefera. Si no, no la revíamos. Como no vimos, por ejemplo, en London After Midnight. Una película de terror por Ron Shannon, en la que hacía de vampiro. Que hay algunas fotos. Y uno ve las fotos de Ron Shannon. Y Ron Shannon fue uno de los grandes actores del cine de terror en Estados Unidos. El hombre de las mil caras. Se matizaba el mismo. O sea, realmente personajes increíbles. Uno ve las fotos de London After Midnight. Y se publicó todo uno de los papeles. Un vampiro tremendo, terrorífico. Con unos colmillos increíbles. Los ojos ahuecados. Bueno, no está. Está perdida. Solo hay fotos. Si algún día se encuentra a London After Midnight, va a ser como encontrar el Santo Grial del cine de terror. En Universal, en Estados Unidos, obviamente, en un momento dicen que tenemos que hacer terror porque el terror vendía cine europeo. Y dijeron, hagamos un clásico. Hicieron Drácula con Vera Lugosi. Vera Lugosi era húngaro. No era americano. Y no hablaba inglés. Hablaba muy poco inglés. Entonces, aprendió por fonética el texto de Drácula. Y le dio un tono que es el tono, ese tan particular de Europa del Este. Esa erre que marca mucho Vera Lugosi. Y se transformó en un éxito. Fue un éxito. En 1930. Dirigida por Todd Brown en Drácula. Fue un éxito en todo el mundo. Aquí en Argentina también. Pero ¿saben qué? En Argentina no vimos a Vera Lugosi. Vivo Drácula con un actor mexicano. En aquella época, en los 30, no había subtítulos y no había doblaje. Entonces, lo que hacían los estudios es filmar la película durante la noche, mientras los actores dormían, filmaban una versión con actores latinos. En el mismo decorado, con los mismos vestuarios. Y esa versión era la que estrenaban en toda Latinoamérica. Christopher Lee y Peter Cushing. Los dos actores que hicieron de Drácula. El primero, Christopher Lee de Drácula. Y, por supuesto, Peter Cushing hacía de Van Helsing. Juntos hicieron La Maldición de Frankenstein. La primera película de horror, horror mostuoso, que fue un éxito. Con un Frankenstein totalmente distinto, lleno de cicatrices. Más parecido a Laterface que a Boris Carlos, fue tal éxito que, obviamente, después se hicieron Drácula. Christopher Lee por primera vez nos mostró a un Drácula con dientes, con polmillos y sangre. Hasta ese momento no lo habíamos visto. Había una película mexicana, El vampiro, que tenía, justamente se había creado un año antes, que mostraba un vampiro con polmillos. Pero la primera película que producía un Drácula con polmillos y sangre, fue Horror of Drácula, o Drácula, con Christopher Lee y Peter Cushing. Dirigida por Teren Fischer. Peliculón. Peliculón. Christopher Lee, a partir de ese momento, hizo Drácula un montón de películas. Drácula, Príncipe de las Tiniedas. Drácula, Vuelve de la Tumba. El poder de la sangre de Drácula. Drácula, 1972. Bueno, los gritos satáneos con Drácula, con Drácula. Tanto, tanto de Christopher Lee en un momento dijo, no quiero hablar más de Drácula. No quiero hablar más de Drácula. Y que pasó, siguió haciendo Drácula. Porque no podía crearse el personaje. Porque obviamente quedó manejado. Fue durante mucho tiempo, la película Mastecillera de José Matías. Después la superaron, pero durante mucho tiempo fue la Mastecillera. Y al final, después decían el diablo, el vampiro que intentaba formarse. Hay vampiros argentinos también. Hay películas con vampiros argentinos también. Hay películas con zombies argentinos también. Pero la realidad es que el giro del horror sigue vivo porque los tiene a todos ustedes, los tiene a todos nosotros como espectadores. Me gustaría que me cuenten, que me digan cuál es su monstruo preferido. Los que quieran. Y vamos a ver, vamos a hacer una mini encuesta así, rápida. ¿Quién quiere empezar? Dos de tu preferido. Franza. Bien. La chica de la noche tiene. Bien. La poseída. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, también. ¿También Prover? Sí, por supuesto. En los 80 cambiaron, en los 80 cambiaron, digamos, el horror cambió y tuvo nueva generación de monstruos. Final de los 80, principio de los 80, con la aparición de Michael Myers como un gran psicópata, un gran asesino se queda con máscara, el evento de Jason. ¿Ustedes saben, Jason? En la primera, Marte 13, no aparece. No es el asesino. No es el asesino. La mamá, exactamente. Letterface, se nos entiende también, la película de Tom Cooper, la matanza de Texas, basada en hechos reales. ¿Ustedes saben qué? También eso, mucho de lo que pasa con los monstruos de terror tiene base real. En el caso de Letterface, Ed Jane, un asesino serial que armaba artesanías con la piel y con los huesos de las víctimas. El H.J. no solamente se basó en Top Cooper para ser Letterface, sino también se basó en un gran escritor para ser un gran personaje. Robert Bluff, para ser... ¿Qué personaje? No. Más viejo. Norman Bates, es psicosis. Psicosis tenía como base justamente la historia de Ed Kane. Presidencia de los 60, sí, también Thomas Haren, tuvo como base un canibal de verdad. Un canibal de verdad. Hannibal Lecter creo que fue de los últimos que se metió, bueno, Jigsaw también, se metió en la santa familia del horror moderno, ¿no? Creo que Hannibal Lecter entra tranquilamente aquí, sobre todo en su traje de naranja armado con chaleco, con la caneta, esa es emblemática, sin dudas. Y hoy, hoy en día, nos encontramos con un terror mucho más moderno, pero que igual, cada vez que aparece un clásico, cada vez que aparece un personaje que nos retontrae a la infancia, obviamente también funciona. Bueno, amigos, no nos quiero aburrir, no nos quiero aburrir, quiero que sepan que va a haber premios, que va a haber premios para los mejores disfraces, que va a haber algunas sorpresas más. Y quiero invitarlos para que corran la voz, que ustedes corran la voz entre sus amigos, que esto ocurre, que esto pasa, el nombre de Coletives, y que para la próxima fiesta seamos un poquitito más, algunos más, si es que da el afuero del lugar, no, porque parece que estamos medio apretados. Pero mejor apretados que vacíos, ¿no? Así que, gracias, gracias por venir, espero que no nos hayan volvido, y voy a estar dando vueltas por el que, si alguno me quiere hacer la consulta, espero que lo puedan hacer. Gracias, ¿eh? Gracias a la noche. Gracias. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, dejen un buen like, suscríbanse al canal y compartan el video. ¡Gracias!